Bienvenidos a la resistencia de los remanentes, ahora les traigo un video con un increíble testimonio de un demonio al ser obligado durante un exorcismo por la misma Santísima Virgen María a hablar del Santo Rosario, este hecho se registró el 7 de octubre de 2019, hay que recordar que el 7 de octubre se celebra el Día de la Señora del Rosario. Don Ambroyo Vila es un gran exorcista de la diócesis de Milán y es el protagonista del exorcismo, la Virgen María nos ha dado una gran gracia al poder escuchar este mensaje con respecto al Santo Rosario por la boca de un demonio. Te dejaré el enlace, el link, para mirar mi video con respecto al rezo del Santo Rosario para que puedas ir a mirarlo. Explico la historia del Santo Rosario y las gracias que uno recibe, las promesas que uno recibe, perdón, por rezar el Santo Rosario con devoción. Así que nos dirigimos directamente al hecho y al mensaje que dice así con respecto a este exorcismo. Milán, 7 de octubre de 2019. Testimonio de un demonio sobre la importancia de la oración del Rosario. Y Ambroyo Vila dice, queridos hermanos, queridos amigos, durante una oración de exorcismo, hoy, la fiesta del Santo Rosario, con el permiso de Nuestra Señora, le ordené a Belzebul, que poseía a una joven, a que hablara del Rosario. Aquí está. Es hermoso y fuerte. Es una verdadera catequesis, pone entre comillas. Ambroyo Vila. Don Ambroyo dice así. Oh, Virgen, hoy es tu fiesta, la del Santo Rosario. A mí me gustaría que este Belzebul nos hiciera una catequesis sobre el Rosario. Entonces te pido, Virgen, ya hemos escuchado algunas catequesis, pero hoy es una fiesta especial. Te pido que por algunos minutos, o por muchos minutos, él sea obligado por ti hablar del Santo Rosario. Por lo tanto, con el permiso de María y por orden del cielo, yo te ordeno de hablarnos del Santo Rosario y de su potencia contra ti. En el nombre de Dios te ordeno de hablar. Habla bien en un italiano claro y dinos muchas cosas y bonitas. Habla en italiano correcto. A lo que el demonio Belzebul replica, esa corona del Rosario me destruye. Don Ambroyo replica, habla mejor en un italiano correcto. Eres capaz. Adelante. Belzebul. Cada Ave María me revienta el cerebro. Don Ambroyo, habla sin que te lo tenga que decir. La Virgen quiere que tú nos digas la potencia del Santo Rosario contra ti. A lo que el demonio replica. Es una oración sencilla que no hacen todos, pero aquel que la hace se une a la vida de Cristo y de María. Y a mí me revienta el cerebro el oír esa cantinela. No la soporto. También me fastidia quien lo tiene agarrado con la mano, aunque no lo esté rezando. No lo soporto. Pero ella ama esta oración. Don Ambroyo, sigue a lo que el demonio dice. Y en aquellas familias, si hay solo una persona que lo reza, puede salvar a los demás de la familia. Don Ambroyo. Oh María, te doy gracias que obligas a este demonio Belzebul a hacer esta publicidad, esta catequesis sobre el Rosario. Oh María preciosísima, yo con tu permiso me gustaría compartirla con mucha gente. Oblígale a hablar. Sigue. Lo que el demonio sigue. Los misterios preferidos de ella son aquellos de la pasión de Cristo, porque allí está toda la salvación de la humanidad. Don Ambroyo. Y los gloriosos no. A lo que el demonio replica. También. El exorcista dice. Sigue. Pero a quien recita el Rosario yo vengo a molestarlo. ¿Cómo? Pregunta el exorcista. Con pensamientos, distracciones. Don Ambroyo. Pero la virgen lo agradece igualmente. A lo que el demonio replica. Sí. Don Ambroyo. Entonces no has desanimado, eh amigos. Se escuchan risas. La virgen acoge todo. Belzebul. Sí. Acoge todo. El exorcista continúa. Adelante. A lo que el demonio responde. Se tendría que rezar con los niños. Enseñarles esta oración antes que yo llegue a molestar. Porque después yo les robo la pureza. O sea que las madres tendrían que rezarlo por estos hijos porque yo quiero destruir la familia y los jóvenes. Don Ambroyo. Oh virgen. Te damos gracias porque nos has regalado el Rosario que continúas a recomendar todas las veces que apareces. En todas las apariciones. Como paréntesis. Abro paréntesis. En todas las apariciones la Santísima Virgen María nos invita a rezar el Rosario. En todas. Cierro paréntesis. Pero te damos gracias también por estas palabras de Belzebul. Que en este exorcismo que yo, tu sacerdote, estoy llevando a cabo con la ayuda y la participación de seis colaboradores que rezan y están a mi lado. Gracias. Oh María. Si tú quieres todavía obligar a Belzebul a decirnos algo, te pido. Oblígale a que continúe. A lo que el demonio replica. A quien reza el Rosario ella da muchas gracias. Pero que muchas. Muchas. Y yo no lo soporto. También las novenas me reventan el cerebro. No las soporto. Sobre todo la Virgen de Satanudos. Don Ambroyo. A nosotros nos gustan mucho las letanías. Antes notaba que tú las sufrías. ¿Qué nos dices de las letanías? A lo que el demonio replica. Me aplastan. Me fastidian. Don Ambroyo. ¿Por qué? A lo que el demonio responde. Porque es un continuo alabar, alabar, alabar. Don Ambroyo. Responde. Pero ella se lo merece. Y el demonio replica. Por vosotros. Don Ambroyo. Pero de verdad es tu reina. Aunque tú. Aunque si tú no la reconoces. O no. A lo que el Sebul dice. Ya. Don Ambroyo. Y después de las letanías. ¿Qué más nos dices? ¿Por qué no todos lo dicen cuando terminan el Rosario? Se refiere a las letanías. ¿Por qué no todos rezan las letanías cuando terminan el Rosario? A lo que el Sebul replica. Lo sé. Lo sé. Quien no las rezan se equivocan. A lo que el exorcismo dice. Bueno. Si lo ha dicho el diablo. Y se escuchan las risas de las personas que rezaban con el Padre. Oh, cuántas cosas bonitas, virgen, que tú nos regalas de forma imprevista. También a través de este diablo que se llama, al menos ha dicho. El nombre es Belsebul. Te alabamos, oh María. Ella te dice de decirnos algo todavía. O has terminado. Contesta. A lo que el Belsebul replica. He terminado. Don Ambroyo dice. Entonces nosotros rezamos. Oh María. Rezan la salve. Es una oración. La salve. Que se reza al final del Rosario. Oh María. En este día del Santo Rosario. Hoy. 7 de octubre de 2019. Nosotros te damos gracias. Yo soy tu sacerdote. Exorcista milanés. Te doy gracias por este regalo que nos has hecho por tu gloria. Así sea. Amén. Bueno hermanos. Este es el relato que les traía. Es totalmente real. Les voy a dejar un link en la descripción con el website donde pueden encontrar el audio para los que lo quieren escuchar. El Padre ha dicho que no hay que tener miedo, que hay que escuchar el audio. El audio está en italiano, obviamente, porque el exorcismo ha sido en italiano y el demonio replicó en italiano. Así que se los voy a compartir en la descripción para que ustedes puedan, ¿verdad? Tener acceso a este importante, importante, importante documento. Cabe destacar también que al Padre ha pedido que este mensaje se difunda por las redes, se difunda por todos lados. Por eso mismo él lo publicó. Él lo hizo público. El audio de ese exorcismo. Y cabe destacar que las altas autoridades, las falsas altas autoridades que están con la falsa doctrina y la falsa iglesia, corrigieron muy severamente al sacerdote. ¿Verdad? Así que aquí está pues un arma muy poderosa, que es tal vez el arma más poderosa que tenemos los cristianos, los católicos, que es el santo rosario. Y el que no lo reza diariamente se equivoca, porque está desprotegido espiritualmente. ¿Verdad? Y pues bueno, este es el relato con respecto al poder que tiene el rosario. Y como les digo, cometemos un error en no rezarlo y en no rezarlo con devoción. Les voy a dejar el link. Y también les voy a dejar el link de cómo rezar el rosario tradicional. Les voy a dejar un link en cómo rezar el rosario tradicional. No recen el rosario de Jorge Mario Bergoglio. Tampoco recen la letanía por los inmigrantes que él ha agregado, que eso no tiene nada que ver con la Santísima Virgen María. Así que les voy a dejar aquí el link para que tengan acceso a él. Y si te gustó el video, por favor, regálanos un like, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, porque esto nos ayuda y difundí este mensaje que es sumamente importante. Y muchas gracias por mirar el video. Deus Volt. Gracias por ver el video.